El loteo de Odo es un loteo muy lindo, son 20, ahí hay 45 terrenos. De los 45, 20 van a salir en concurso de precios a concursar. Los lotes tienen numeración. Hay un plano en el Promuvi, una documentación que la gente lo puede pasar a buscar los interesados, del cual los 20 terrenos tienen numeración. Vos querés concursar por el lote 5, el lote 10, el lote 15. Son aproximadamente todos en 300 metros cuadrados, valen promedio 500 mil pesos cada terreno y vos concursás con una documentación que tenés que presentar en sobre cerrado hasta el día 27 de las 10 de la mañana en mesa de entrada, después se abren los sobres con multipolicitación y concursás por esos 20 lotes. De esos 20 lotes, cualquiera de esos 20 lotes que valen aproximadamente 500, 520 mil pesos, tenés que poner 250 mil pesos y el resto un año para pagarlo. Sin duda que si hay un lote que se puedan juntar dos o más personas y pagar de contado el lote, hay que hacer un nuevo sorteo por ese lote. Pero bueno, en este momento estamos transitando la posibilidad de la gente que quiera, es un lindo lugar en calle Las Colonias, un lindo loteo con todos los servicios, menos asfalto y gas, como siempre lo vende el municipio del Promuvi, que puedan concursar. A eso llamamos a la gente porque vino mucha gente, camino mucha gente, pregunto mucho, lo puede comprar cualquiera, no hay impedimento, cualquiera puede comprar. ¿No hay requisitos específicos para esto? No, lo podemos comprar, cualquiera de nosotros podemos comprarlo. Lo que sí, después para entregarte la escritura, tiene un tiempo de 4 años para construir una casa habitación arriba y ahí se te entrega la escritura. Pero hoy por hoy lo puede comprar cualquier ciudadano de Marcos Juárez, esos 20 lotes, concursar. Bien. ¿Barrio San José, novedades? Barrio San José, importantes novedades, nos viene con el tema de construcción y vivienda poniendo trabas un poco el clima, el clima nos está trayendo problemas, sino hoy por hoy en el barrio San José ya se tendría que ver plateas cementadas, ya se está trabajando, si vas al San José, por allá vas a encontrar mañana o pasado un día de sol lindo que ya las 56 viviendas creo que quedaron ahí, le dieron la dinámica como para que vaya muy rápido levantarse esas casitas. Creo que de no mediar inconveniente para fin de agosto tenemos que estar entregando las 56 viviendas, así que de ahí estaríamos completando las 200 viviendas prometidas, y del cual los adjudicatarios están pagando la cuota de todas esas viviendas. Bien, eso es importante también para destacar que las 200 viviendas estarían finalizadas con estas viviendas que quedan del barrio San José. Sí, el día de hoy llevamos entregadas 56 viviendas, si el tiempo nos darían semanas de corrido, de sol, podríamos llegar a completar para fin de año las 70, 80 que habíamos dicho. Creo que de no mediar nada este fin de semana, día viernes, sábado, tendremos que estar entregando otra tandita de 8 o 10 viviendas. Así que con el tema viviendas, bien, tuvimos algunos contratiempos con algunos temas de construcción, humedad, tema de las puertas, algunas terminaciones del cual las empresas, tanto FOC como Izuco pusieron a disposición del grupo de arquitectos para solucionar puntualmente eso. Por lo que me estoy conectando con la arquitecta Machado, charlando, prácticamente hoy están solucionados en el 90% todos esos pormenores que tuvimos de esas 8 o 10 viviendas con problemas. Bueno, vamos a tratar de que, como te comentaba antes, voy a empezar a abrir las cámaras, lo sigo insistiendo, el plan fue ambicioso y empezar de cero para construir tantas viviendas por ahí. En la inercia pasaron estos problemas que no tienen que volver a pasar, creo que hoy, de no mediar nada, no tendría que haber más inconvenientes con el tema de techo, tuvimos muchas reuniones con las empresas, muchas reuniones con los arquitectos, algunas reuniones con los adherentes, así que creo que inconvenientes puede haber, como puede haber siempre, pero no los que han pasado los últimos 30 días. Gracias.